Hola a todos, es un gusto para mí estar en esta oportunidad acompañándolos para guiarlos y ayudarlos en utilizar este recurso muy simple que se llama Word It Out y que nos permite transformar texto en nubes de palabras. Es un recurso que se puede trabajar directamente online y para el cual no necesitamos generar ningún tipo de usuario ni contraseña. Utilizarlo es muy simple, solamente necesitamos ingresar al sitio, crear nuestra nube de palabras y luego sí poder visualizarla para poder embeberla o insertarla en cualquier sitio web o en nuestro blog como es el caso de la actividad que tenemos que realizar. Para comenzar a utilizarlo ingresamos el nombre del sitio en nuestro navegador WordItOut.com y para poder crear la nube de palabras hacemos clic sobre Create en la parte superior o aquí en la opción en verde que dice Create Your Own. Cuando ingresamos lo que va a generarse es un espacio en el cual yo voy a poder copiar el texto o bien tipear las palabras que quiero generar para esta nube de palabras. En mi caso voy a estar eligiendo y copiando palabras que son nombres de animales en inglés y en español porque quiero realizar una actividad en la cual quiero que los alumnos reconozcan los nombres de animales en español y en castellano. Bien, las palabras puedo copiarlas una al lado de la otra teniendo la precaución de dejar un espacio una debajo de la otra. Puedo copiarlas todas en inglés y luego todas en español es indistinto y algo que quiero hacerles notar es que si hay alguna palabra que yo escribo más de una vez va a luego ser una palabra que se destaque cuando yo genere la nube de palabras. Bien, en este caso ya con estas palabras estoy conforme por lo tanto voy a generar mi nube de palabras para eso hago clic sobre el botón verde que dice Generate y aquí ven lo que les comentaba esto de que la palabra que se repite si aparece más grande y destacada del resto. Yo puedo ir a través de las opciones que se me presentan sobre la izquierda de la palabra regenerando y de forma aleatoria el sistema me va a ir mostrando opciones de combinaciones tanto de letra como de fuentes como de nombres y de tipografía en realidad. Si yo dejase las opciones así como están y estaría ya conforme con la manera en que visualizo la nube de palabras puedo ya directamente guardarlas pero bueno les voy a enseñar a utilizar estas opciones que tenemos aquí a la izquierda. Es importante que sepan que para poder fijar o definir algo que yo quiero mantener como por ejemplo el formato de letra siempre la opción debe estar en gris y no como regenerar en azul para que no vaya como aleatoriamente eligiéndome las opciones. Yo en este caso voy a querer usar este tipo de letras voy a querer usar una cierta formalidad en algunos colores entonces voy a elegir un fondo que ven que automáticamente lo cambia yo puedo pedir que los colores me los vaya cambiando por cantidad de palabras que vaya haciéndolo directamente con esos colores que yo quiero puedo cambiar el tamaño de las letras entre 60 no sé y 35 puedo cambiar el layout yo puedo pedir que en vez de estar centradas me los ponga en un rincón o en otro rincón y hasta puedo modificar, reemplazar o cambiar alguna palabra o eliminarla una vez que estoy conforme con la opción que he creado para mi nube de palabras simplemente lo que tengo que hacer es guardarlo ¿cómo guardo esto? haciendo clic sobre save en save voy a ingresar un título voy a ingresar una descripción que no es obligatoria un link relacionado si yo tuviese por ejemplo el nombre de un sitio web o demás donde yo quiera relacionar esta nube de palabras puedo ingresarlo siempre lo vamos a dejar como de acceso público porque nosotros tenemos que luego embeber esta nube de palabras en un blog y lo que sí es importante es generar o ingresar nuestro mail ¿por qué? porque el sistema automáticamente nos va a enviar un mail a nuestra casilla de correos con el link de esta nube de palabras si prestan atención yo aquí recibí ya el mail en mi casilla y es un link privado que a mí me permite directamente ingresar al sitio y directamente visualizar mi nube de palabras esta nube de palabras yo puedo descargarla a mi computadora para luego por ejemplo imprimirla puedo verla en tamaño completo para poder compartirla desde mi computadora en una pizarra interactiva en el aula o bien puedo desde el código de embeber insertar o embeber esta nube de palabras en mi blog como va a ser nuestro caso para poder copiar el código vamos a hacer clic sobre ese código que nos facilita el sistema botón derecho copiar y ya lo tenemos listo para poder embeberlo o insertarlo en cualquier sitio yo también puedo compartirlo si ven aquí directamente aparecen opciones puedo compartirlo por email puedo compartirlo en twitter en facebook como un post de un blog que no es lo mismo que nosotros tenemos que hacer que es embeber pero bueno son opciones son muchísimas las opciones de los sitios donde uno puede también compartir este esta nube de palabras los invito entonces a practicar a ingresar y a crear sus propias nubes de palabras ha sido un gusto y seguimos en contacto